Es un misterio de amor oculto en un pan. Ven a conocerme. Congreso, Pan de Vida Guadalajara 2011. Conferencias y conciertos. Del canal católico EWTN, Pepe Alonso. De República Dominicana, Selinés. De Chile, Marco López. Y de México, Cristi Villaseñor. 22 de mayo, Teatro Galerías. A beneficio del Santuario de los Mártires. Adquiere tus pases en librería de catedral y librería del arzobispado. Informes 3002-6470.